Música Muy buenas, este es un video para el canal de incubadoras caseras Saludos desde Colombia Bueno, yo tengo aquí el controlador de temperatura y un controlador de tiempo para el volteo automático La incubadora es toda de madera y la estructura está hecha con ángulos de aluminio El controlador térmico lo tengo programado para que cada 0.20 abra y cierra el circuito Este es la bandeja con volteo automático En el fondo se alcanza a apreciar el hidrómetro Mi puente de calor es una resistencia de una soldadora de estaño Ya que acá es un poco más complicado conseguir la resistencia de silicona También se podría con bombillos pero me pareció mucho mejor esta forma Es de aire forzado, el ventilador se encuentra en la parte superior Focando justo hacia abajo de la resistencia Aquí podemos apreciar la bandeja nacedora Está un poco sucia ya que han estado naciendo pollitos de codorniz El último resultado que obtuve fueron de 12 huevos Nueve nacieron Dos estaban claros y uno no alcanzó a picar Y en la parte inferior se encuentra la bandeja con el agua Por lo general se mantiene una humedad constante de no se alcanza a apreciar Un 58 a 60% de humedad Y aquí están los pollitos de codorniz Que van naciendo en la incubadora Y aquí están los pollitos de codorniz Bueno, espero que les haya gustado Y cuando estén haciendo las codornices que están allá en la incubadora Enviaré otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!